¿Qué tal amigos aventureros? Es un gusto tenerlos aquí conmigo nuevamente. Como ven, el año ha pasado demasiado rápido y hemos llegado al mes 11, al mes de noviembre, el mes de los muertos, en el mes que celebramos a nuestros fieles difuntos que ya están en el cielito, lindos señores, y el día de hoy nos encontramos en el Panteón San Francisco, el primer cementerio de Acapulco, un lugar con mucha historia y muchos mitos, y vamos a conocerlo. Una de las cosas más interesantes que vas a poder ver en la parte alta del Panteón será esta tumba que lleva más de 150 años en donde descansa una familia. Estas tumbas no tienen los nombres y en su lugar cuentan con un número y lo más interesante, lo más particular, es que esta cripta sí cuenta con el nombre, la edad, la fecha y el día en que falleció esta persona. Aunque muchos pudieran pensar que este lugar está abandonado, lo cierto es que aún los familiares siguen viniendo y para muestra, esta tumba. Aquí un claro ejemplo de que la muerte no separa al amor. Este no es cualquier muro, sino que es un claro ejemplo de la división clasista en la que los ricos se separaban de los pobres hasta en la muerte. Y detrás de mí se encuentran las tumbas de la clase alta, mientras que las tumbas que se encuentran de este lado del muro son de la clase baja. Este es un monumento a las víctimas del incendio del Teatro Flores, en la que debajo de mí se encuentra una fosa común con decenas de cadáveres. Y ahora detrás de mí se encuentra una de las tumbas más icónicas del Panteón, que es la de Juan R. Escudero, un gran defensor de las tierras de Acapulco. Otra de las tumbas icónicas de este panteón es la de los mariachis y cuenta la leyenda que ellos iban rumbo a Coyuca y en el camino se accidentaron, pero ahora ellos están presentes en esta imagen que está detrás de mí. Durante el huracán Paulina, en 1997, este panteón sufrió inundaciones y algunos de los familiares vinieron por sus difuntos para cremarlos y después irse de Acapulco. Hemos encontrado la tumba más antigua del Panteón San Francisco. Aunque ya no tiene su placa, esta fue construida en 1817. ¿Qué tal les pareció esta gran aventura, amigos? Háganmelo saber en la caja de comentarios, como también espero sus likes, sus me encanta, sus me gusta y compartan esta gran aventura. Mi nombre es Sean y nos vemos en otra próxima aventura. Gracias por ver el video.